y para mi gente como está espero que estén muy muy bien como ya es costumbre todos los miércoles tenemos nuevos desafíos semanales y para esta ocasión nos van a dar un kit de conversión que se llama y out breaker que sirve para la escopeta kb rock side esa de modo de warfare 2 me parece súper bien que estén implementando estos kits de conversión para las armas modo de warfair 2 esto con el objetivo de que la gente la empiece a usar y así tener más variedad en el juego nada como siempre vamos a ir a los desafíos semanales y nosotros para poder adquirir este kit de conversión vamos a tener que hacer cinco desafíos no importa si es intercalado pueden ser dos en battle royale 2 en zombie y uno en multijugador el objetivo es que cumplamos 5 y ya cuando lo hagamos vamos a bloquear este kit de conversión aparte de esto les tengo que recordar que aprovechen todas las semanas hacer los desafíos semanales esto con el objetivo de ir sumando el granito arena y poder obtener el camuflaje final que se llama alianza el camuflaje está muy muy bonito y les recomiendo que no pierdan días vayan haciéndolo poco a poco luego para que al final no le queden desafíos de semanas pendientes y luego no puedan adquirir este camuflaje porque para cuando termine la octava semana si ustedes no lo reclaman no habrá ninguna otra forma legal de obtenerlo entonces ya saben intenten completar los desafíos semanales en cada una de las semanas para que así luego no tengan el tiempo en contra y así hablando por el kit de conversión ya un breaker como les había mencionado al principio el vídeo esa es un arma de model warfare 2 y es específicamente una escopeta y aquí está es para la cabeza y también deben tener en cuenta que nosotros para poder equipar este kit de conversión tenemos que tener el arma a nivel 22 si no tenemos la arma maxiada no vamos a poder poner aquí de conversión y que lo que hace este kit vuelve el arma a disparo automático aumenta la velocidad y el alcance de las balas aumenta el daño y no da control de retroceso y en sus contra es que disminuye la dispersión de la bala obviamente porque este kit lo que hace es volver la escopeta a un fusil de combate o un fusil de asalto por eso obviamente ya no van a salir muchas balas sino va a ser una única bala por eso perdemos dispersión y también perdemos full velocidad la arma es mucho más pesada ya cuando equipamos el kit de conversión podemos ver que no podemos cambiar el cargador ni la munición ni el cañón ni el cerrojo estos cuatro accesorios están bloqueados vamos a poder jugar con los demás para poder armar esta escopeta cabe en la galería de tiros para ver qué tal se desempeña esta escopeta con este kit de conversión vamos a ver qué tan duro pega primero sin chaleco 1 2 con dos balas en el headshot matas a las personas y ahora vamos a ponerle tres plaquitas 1 2 3 4 4 balas al hecho lo más si la escopeta pega súper súper duro ahora lo vamos a probar con disparo rápido y la escopeta pega súper súper duro no tiene mucha cadencia obviamente y lo que más les afecta es el cargador pero para sacar el máximo provecho a esta arma estos son los accesorios que le recomiendo obviamente el kit de conversión ya un breaker empuñadura demo x2 por parte de la mira usted pueden elegir la que usted prefiera yo estoy usando la sin cristales porque verdad va súper súper bien silenciador bt-7 el pizzer y empuñadura de apoyo pesado brüen con estos accesorios la arma gana un control y ya que ya tenía full daño se vuelve súper súper peligrosa lo que sí castiga a esta arma es que sólo tiene 20 balas en el cargador pero antes de darle mi opinión final le voy a mostrar unos clips de cómo la pistola se desenvuelve ya en partida en el cargador oh what the fuck what the fuck ever No sé, no sé, no sé, no sé. voy atrás 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 ya está mi gente ya la vieron en acción para mis impresiones y mi conclusión general la arma está pegando durísimo o sea posiblemente sea una de las armas que tiene un mejor time to kill ¿cuáles son sus grandes defectos? la cadencia y las pocas balas que tienen el cargador ¿por qué la cadencia es mala? porque si tú ya le fallas un tiro te puede pasar mucha factura bien sea que el rival se te escapa o a él le da tiempo reaccionar y hace este full daño y por parte del cargador de verdad 20 balas en el cargador es full full poco por lo general si tú le pegas en el pecho con 6 balas lo abaten entonces no te va para eliminar un equipo completo con el mismo cargador pero por lo demás la arma está súper súper buena yo creo que ella se desempeña mejor a medio y a corto alcances a largo alcance no me gusta mucho porque bueno si pega bien pero ya que la cadencia está un poco se te puede escapar los rivales no me gusta mucho cómo se desempeña a larga larga distancia yo creo que a media ya corta va perfecto y hasta incluso usted le pueden venir y poner una mira mucho más rápida y por la reflector esto con el objetivo de sacar el mayor provecho a cortas y a medias porque el arma se vuelve súper súper potente también la estuve probando en multijugador va mucho mejor que en warzone porque ya que en ese modo de juego siempre tienen poca vida no te hace tanto daño la carencia de balas en el cargador y ya por modo zombie si se detecta bien que tiene full daño pero ocurre lo mismo las balas en el cargador siempre te terminan perjudicando y no le hace mucho daño a los zombies especiales pero en términos general el equipo de conversión está súper súper bueno no para hacer meta absoluto pero sí para caimanear vez en cuando y jugar con tus amigos las va a pasar súper súper bien porque es verdad pegadurísimo y nada mi gente espero que les haya gustado el video recuerden darle like suscribirse a la campanita y nos vemos en la próxima chau 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 Chau